Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, encabezadas por el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez y Pedro Antonio Márquez Aguilar, director del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, CICAP, inauguraron la ampliación de este centro de investigación, el cual consta de 10 laboratorios, 5 aulas con capacidad de 30 estudiantes cada una, módulo administrativo, taller abierto y una bodega. La ampliación se construyó en una superficie de 903 metros cuadrados y se realizó una inversión de 8 millones 446 mil 89 pesos con 94 centavos.